¡Suscríbete al canal! Estamos comiendo cocina vegana, ya les vamos a explicar a los que no saben lo que es una cocina vegana, cómo funciona esta maravillosa cocina y es de beneficio para ustedes. Así es, aliste su hojita, aliste su esfero y si no, su celular para que tome la foto de los ingredientes que ponemos a continuación. Necesitamos para hacer estos pancakes veganos, 4 cucharadas de aceite vegetal, una pizca de sal, 2 tazas de harina de trigo, una y media taza de leche de almendras o de soya, una cucharadita de bicarbonato. Además, una cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas de azúcar y nos quedan 3 puntitos ahí como amor, paciencia y perseverancia. Y sobre todo frutas, frutas, porque estos pancakes son para los desayunos, así que usted siempre va a encontrarse con estos invitados que llegan de Europa, llegan de Estados Unidos, de otros países que nos visitan y a veces ellos tienen la solicitud de comer algo vegano. Así que es una buena opción para los que tienen estos emprendimientos en estos sectores turísticos del país para que sepan cómo hacer un pancake, pero sin huevos y sin leche, que eso les va a gustar mucho a nuestros turistas que son veganos. Mientras nos ponemos manos a la obra, seguimos conversando porque hoy, atención, que vamos a dar algunos truquitos que seguro le van a servir en su cocina. La primera recomendación que hacemos siempre, estación limpiecita. Estación limpiecita, los ingredientes ordenados para no confundirnos y vamos a empezar primero con los ingredientes secos, los vamos a tamizar y esta es una técnica europea justamente que ayuda a que todos los ingredientes se vayan mezclando gradualmente. Entonces vamos a poner la harina, que es harina de trigo normal, sin ningún aditamento, pero le vamos a agregar... ¿Se la pone con roya o sin roya? Sí, le vamos a poner polvo de hornear y vamos a ponerle también un poquito de bicarbonato. Correcto. El bicarbonato va a ayudar muchísimo también a que se haga bien la masa y el royal va a ser para que se esponje correctamente. Entonces, estos ingredientes básicos van a comenzarse a mezclar en este bowl que vamos a utilizar para hacer nuestra masa. La masa de pancakes, como no vamos a usar huevos, no vamos a usar leche, vamos a utilizar, reemplazando la leche de vaca, que es la que normalmente usamos, vamos a reemplazarla con leche de coco o leche de soya. Y también vamos a agregarle algo del azúcar morena para darle un puntito, esto no se va a pasar por ahí, pero le vamos a agregar algo de azúcar morena a su gusto, no mucho, y le vamos a agregar, en este caso, unas gotitas, perdón, la leche para hacer la masa. Correcto. Vamos a poner esto por acá. Sí quedan unas piedritas, ¿no? Son las impurezas que quedan, por eso es importante cernir, porque a veces hay impurezas en la harina, en el azúcar, y estas impurezas se van a quedar aquí en el tamiz, que eso es lo importante hacer. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a comenzar a incorporar los elementos secos y mezclarlos. Correcto. Los elementos secos son importantes, pero toda masa va a funcionar mejor si tienes sal. ¿Ah, sí? Eso es muy importante. ¿Qué le hace la sal, chef? Una masa de panadería, una masa para ojal de una masa en pan, es importante la sal. La sal hace una reacción química muy importante en las masas, es muy importante la sal, pero siempre, más o menos, midiendo que no se pase la cantidad necesaria en la receta. Entonces, más o menos, el 1, el 2% del total de la harina se pone de sal para que usted tenga una relación. Teníamos en la receta una pizca, que creo que representa bastante bien eso. Es una pizca suficiente. Entonces, tenemos aquí un poco de azúcar, vamos a agregarle los ingredientes líquidos, vamos a agregarle un poquito la leche. ¿Qué tan fácil es conseguir esta leche de coco, la leche de almendra, chef? Ahora es muy fácil y es muy sana, es un poquito más costosa que la leche regular. Ya. Pero es bastante asequible, tenemos ahora varios tipos de leche. Tenemos leches deslactosadas, tenemos enteras, tenemos inclusive ahora la leche de coco está reemplazando muchísimo en las recetas a varios platos que se están haciendo. Entonces, es una opción bastante buena. Vamos a agregarle un poquito más a esta masa de líquido, que vamos a ponerle por acá porque le pusimos bastante harina. Y mientras tanto, le vamos a ir agregando también el aceite, que es importante. El aceite, ¿qué es lo que hace en esta receta? El aceite lo que va a hacer en esta receta es darle esa facilidad de fritura. Fíjense usted, ahí le voy a agregar y sígale mezclando porque voy a conseguir un poquito más de leche. Que está por acá. Y lo que vamos a hacer es agregarle esa parte que es la que necesitamos agregar. De un poquito más de líquido, claro. De líquido, exactamente. Siempre hay que tener en cuenta las porciones, las proporciones de lo que estamos poniendo entre sólidos y líquidos, porque si no, luego no vamos a poder moldear. Así es. Entonces, le voy a agregar más leche. Correcto. Ahí tenemos un poquito y le vamos a seguir incorporando. Mientras tanto, vamos a seguir limpiando nuestra estación. Yo tengo ya calentando algunos de los sartenes. Vamos a hacer dos para hacer simultáneamente dos. Le voy a subir la temperatura un poquito. Chef, ¿con esto no es necesario una batidora, nada, con la manito nomás? Para nada. Yo creo que con la mano es suficiente. Y le vamos a ir agregando la leche de acuerdo al grado de absorción que tenga la harina. Casi no existen recetas exactas cuando se usa harina, porque obviamente depende qué tan vieja es la harina, qué tan fresca es la harina, va a absorber más o menos líquido. Entonces, fíjense ustedes, yo le voy agregando a medida que voy viendo que necesita más líquido. Y este pancake lo que va a hacer es en el horno, puede hacerlo al horno o también puede hacerlo en el sartén, como estamos haciendo en esta mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras se sigue incorporando esto, yo voy a limpiar mi sartén. Ya. Y le voy a agregar un poquito de aceite en el sartén. Simplemente para que el adherente que tiene el sartén trabaje correctamente. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a poner una servilletita y le vamos como a limpiando, como limpiando esto, para que pueda el sartén tener suficiente aislante. Ah. Y poder hacer estos pancakes sin el riesgo de que se nos peguen. Ah, o sea, como que le ponemos todo el aceite. A veces uno solo hace así y mientras tanto ya se calienta el aceite y empieza a saltar. Y empieza a saltar. Entonces, no le podemos poner mucha temperatura, pero sí vamos a ver cómo va esta masa. ¿Qué quiere hacerle, Chef? Vamos a batirle un poquito más. Falta un poquito más de líquido. Vamos a agregarle un poquito más. ¿Cuál sería el punto ideal? El punto ideal es cuando corre la masa con suavidad. Ah, ya estaba como dura. Entonces, ahí vamos agregándole líquido y le vamos batiendo. Esto, obviamente, si usted quiere hacerlo con una batidora manual, le puede hacer con una batidora manual. Se va a cansar menos. Obviamente, ya no tiene la gracia de hacer a mano, que obviamente a veces los niños se involucran en la cocina. Y les encanta colaborar con estas cosas. Ahora, esta masa le va a quedar un poquito más pesada que la masa normal, porque la masa normal tiene un elemento que es la proteína del huevo. Y justamente esa es la diferencia de estos pancakes veganos, que es un poco, para que entiendan ustedes, la cocina vegana. La cocina vegana es la que no utiliza proteínas animales. Súper simple. Nada que provenga de los animales. Nada que provenga, ni queso, ni leche, ni huevos, ni proteínas animales. Y recuerde usted que eso es una tendencia mundial, es una tendencia a nivel mundial. Y obviamente va a darle una calidad de vida diferente a la gente. Obviamente, este pancake es para gente vegana. Y ahora en nuestros restaurantes, los turistas están pidiendo mucho la cocina vegana. Es una corriente que está tomando fuerza a nivel mundial. Muchísimo, muchísimo. Y recuerden que tenemos nosotros el gusto de tener gente que viene de la tercera edad acá en nuestro país. Y ellos consumen mucho. Así que tenga una opción en su restaurante, en su emprendimiento. Esto ofrezca servicios complementarios. No todos comemos carne. Y hay que ser respetuosos con los turistas que a veces no quieren alguna opción en carne. Y les vamos a dar esta maravillosa opción de un pancake vegano. Entonces, no le voy a poner mucha azúcar. Porque le vamos a agregar esta miel. Que es una miel que hicimos con panela. Ya. Entonces, para hacer esa miel, simplemente derretimos la panelita y ¿qué más se le pone? Sí, le ponemos la panela y le hacemos simplemente, generalmente se pone tres cuartos de taza de panela y una taza y media de agua. Y se le hace este alníbar que se llama. Y con eso... Con calor. Con calor. Correcto. Entonces, ahora vamos a hacer rápidamente nuestros pancakes. Correcto. Rapidito. Vean que tenemos siete minutos todavía para hacer maravillas. Sí. Entonces, vamos a hacer un pancake. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a ver dónde está nuestro cucharón. Acá está nuestro cucharón. ¿Dónde está nuestro cucharón? Las herramientas necesitamos. Faltan las herramientas. Bueno, entonces, vamos a poner el pancake y vamos a echar una primera masa para hacer la prueba y vamos a ir regulando el calor. Chef, ¿la misma masa se puede usar para hacer crepes o es otra diferente? No, es otra diferente. Otra diferente. Ahora, si usted quiere hacer... Yo quería hacer todo con la misma masa, por eso creo que no me sale. Si usted quiere hacer unos pancakes, por ejemplo, de banano, de mortiño, si quiere hacer un pancake de uvilla, le pone la fruta primero en el sartén, cortadita, y luego le pone la masa encima. Fíjese cómo inmediatamente ya empieza a hacer burbujas. Ya. Igualito que el pancake normal. Ajá. Eso quiere decir que el agua está evaporándose correctamente. Ya. Y lo que vamos a hacer es dorarle de un lado para luego darle la vuelta a este pancake. Sabemos que está dorada cuando termina de burbujear, chef. Cuando termina de burbujear y lo que vamos a hacer es levantarle un poquito para ver si ya está este pancake. Vea lo que tengo aquí, chef. Por arte de magia. Ya apareció la magia de la televisión, el cucharón. Ahora, vamos a ver. Vamos a coger el pancake y le vamos a dar la vuelta. Ahí está. Vamos a ver cómo se va a dar la vuelta. Ahí pierdo yo ya, chef. Vamos a ver si le damos la vuelta a este. Y lo que vamos a hacer es primero mirarles si está dorado. Este está todavía polio. Todavía está medio. Es por el sartén. Pero este ya empezó a dorar. Ajá. Ahora, mientras seguimos haciendo los pancakes, ¿qué nos ayuda a que el pancake se dore correctamente? El aceite que le pusimos. Claro, eso es importante. Eso es importante. Y podemos reemplazarlo con mantequilla diluida, derretida. Si es un plato vegano, no podríamos usar mantequilla, pero podríamos... Podríamos usar aceite de oliva. Podríamos usar también un aceite vegetal, por ejemplo, un aceite de girasol o un aceite de soya. Ajá. Y esos aceites nos servirían muy bien. No recomiendo mucho el uso de la margarina, pero si es que tiene a mano margarina, como última opción sería una alternativa válida. Ahora, este pancake, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos y lo vamos a ir retirando para poner nuestros pancakes de aquí. Vamos a hacer una decoración también para que ustedes aprendan. Miren, ya están saliendo las burbujas. Huele rico, ¿no? Sí, es un pancake bastante fácil de preparar. Y normalmente en un servicio de pancakes se hace normalmente tres o cuatro pancakes por persona. Unito sobre otro. Uno sobre otro. Entonces, vamos a poner nuevamente la masa de los pancakes. ¿Hay que volver a ponerle aceite en el procedimiento que usted hizo? Una vez que ya está engrasado el sartén, no necesita más aceite porque ya está eso... Porque ese es otro error que cometemos. Sale uno, otra vez el aceite. Sale otro, otra vez el aceite. Exactamente. Entonces, ahí se satura de grasa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí nuestro pancake y lo que vamos a hacer es una decoración. Vamos a poner una cucharita junto al pancake. Ya. Y lo que vamos a hacer es, con este cernidor, vamos a ponerle sobre la cucharita, fíjese usted, un golpecito y le vamos a poner un baño de esta cocoa sobre la cuchara. Queda la silueta después, ¿no? Entonces va a quedar la silueta. Y esto después vamos a decorar con azúcar impalpable. Fíjese usted cómo queda. Ah, lindo, miren ustedes. Entonces, ahí tenemos ya nuestro primero. Sencillito. Sencillito y sobre todo práctico para que usted aprenda a tener algo de decoración en sus platos. Vamos a hacer el segundo pancake. Ahora, chef, decirle a la gente que no porque sea el pancake que va a comer su esposo, su hijito, le va a presentar como sea. No, 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 tiene que ser... Los comensales más importantes son nuestra familia. Exactamente. Entonces, siempre presentemos los platos de una forma alegre para que las personas y nuestra familia se dé gusto. Fíjense que no se pega. Ay, se quedó lindo, miren. Y lo que hacemos es, cuando ya tenemos, acá arriba ponemos fruta o lo que hacemos también es ponerle un poquito de miel con azúcar impalpable que le voy a poner, de tal manera que podamos servir este pancake acompañado siempre de frutas y aumentarle algo de dulce con la miel de maple. Puede ser usted una miel de panela o puede ser simplemente azúcar impalpable que le queda de película. O mermelada. O una mermelada de mora, de mortiño, que es delicioso. Y como estamos haciendo, esta es un pancake vegano, la mermelada nos queda súper bien. Nos queda súper bien y sobre todo con esa cantidad de sabores de mermeladas que tenemos aquí en el país. Una mermelada de mortiño, una mermelada de uvilla que a los turistas les encanta y a la familia también. O sea, le presenta usted algo más exótico y va a ver cómo le compran todo y regresan. Y recuerden que los turistas y la gente que nos visita vienen a probar nuestra cocina, lo vienen a probar cocina de otros países. Ahora, fíjese usted, vamos a poner azúcar impalpable. Con la misma técnica. Con la misma técnica y le vamos a poner la miel de maple. La miel que hicimos con panelita y agua nada más. Nada más que panela y agua y una ramita de canela si a usted le gusta el sabor de la canela. Y tenemos listo una opción de pancakes veganos, que son pancakes que no tienen ningún tipo de proteína. Ni huevos ni leche. Riquísimo, chef. Se le ve súper, súper, súper bien. ¿Le parece si hacemos un hito o qué otro más mientras nos vamos a la pausa y luego venimos a probar? Perfecto. Nos quedamos haciendo unos deliciosos pancakes veganos para ustedes. Porque a Melina de decir eso es para Vani. ¿Y para mí? El canguil. No, y sí dijo que no quería canguil. Para nada de canguil. Pausita. Estamos en Sabores y Saberes con recetas riquísimas para su familia. Seguro que sus hijitos le van a agradecer. Quédese con nosotros.